estamos en el aire bueno queridos amigos buenos días buenas tardes buenas noches cómo están ustedes espero que bien vuelvo otra semana con un par de recetas que se complementan se unen y se conjuntan y ahora una receta súper fácil que además lo bueno que tiene que es multiusos una masa multiusos que te va a servir tanto para tartas saladas como para empanaditas como para tarteletas incluso para hacer bizcochitos súper simple tres o cuatro ingredientes eso sí hay que amasarla a mano por una cosa que ahora te voy a contar así es que hacemos un corte una quebrada gracias a todos por asistir este canal suscriban denme like y volvemos con los ingredientes vamos con los ingredientes ahora mismo queridos amigos como yo digo estas esta masa es multiusos yo la voy a usar ahora para una tarta cuya receta también tenéis disponible tendréis disponible en el canal pero lo mismo podéis cortar discos más chiquitos para empanaditas tarteletas en fin eso ya cuando vean lo que es la masa que es una maravilla voy a dar cuenta que vamos a necesitar harina que harina puede ser la que os dé la gana común de repostería leudante de fuerza no lleva levadura ninguna añadida extra o sea si lleva algo no pasa nada sal en las cantidades que te indico como siempre a pie del vídeo que ahora te voy a repetir cómo seré un huevito manteca mantequita pomada o sea que ya esté un poco blanda para manipular y un poco de agua fría vamos a ver como siempre pasa con las cantidades y no me voy a cansar de repetirlo para que no estoy preguntando cada dos por tres las cantidades y el procedimiento y cómo se hace abajo del vídeo a mano derecha se te abre un angulito hacia abajo sí que dice saber más si vos pinchas ahí con el ordenado con el ratón o con la mano si es un teléfono se te abre un desplegable donde te explico absolutamente todo y ahora sí vamos con la mezcla tenemos la harina normal lo primero que vamos a hacer es añadirle la sal y la mezclamos un poquito con una cuchara para que se te quede lo más uniforme posible como siempre decían nuestras abuelas hacemos un huequito en el centro en el mismo gol donde la vamos a trabajar y aquí vamos a echar la mantequita vale que tiene que estar pomada pomada quiere decir que esté blandita maleable pero no por ello tiene que estar derretida y aquí viene el truco del almendruco porque esta masa es mejor hacerla a mano y no a máquina la podéis hacer a máquina sí pero el resultado va a ser diferente porque porque acá el truco del almendruco si la cámara me sigue es ir amasando la harina con los dedos y la manteca hasta formar una especie de mezcla de nosa esa más esa mezcla se puede hacer en la máquina pero la magia y el tipo de granulado que le dan las manos no se consigue tan fácilmente seguimos trabajando esto no demora mucho es una masa súper simple súper rápida y como ya te digo la vas a poder utilizar para un montón de cosas como luego cuando estemos terminando te voy a describir la seguimos trabajando así no ves cómo se va quedando una especie de arena 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 bueno habréis notado que me he cambiado el peinado esto es lo que se llama peinado de verano malagueño de 40 y pico de grados es decir agua un poquito de gomina y ya está bueno tenemos ya nuestra arena lista ok y cuando esta arena está lista creo que se nota la diferencia de antes le vamos a echar el huevo que puede estar batido o no lo mismo siempre que trabajes con huevo los elementos con huevo lo dejáis aparte lo la vais por separado con agua fría porque si no se va a quedar todos los elementos de la cocina con olor a huevo que es un horror y ya el huevo también lo empezamos a trabajar con la masa esta futura masa porque ahora mismo es un preámbulo de masa esto es una maravilla de simple de rápido de efectivo obviamente no es como se dice no es aconsejable para aquellas personas que no puedan tomar mantequilla pero poder reemplazar fácilmente la mantequita por margarina vegetal vale no así con aceite con aceite se te queda luego muy dura ya pasa de crujiente a dura y una vez que está el huevo más o menos mezclado le empezamos a añadir el agua en la cantidad que te describo al final sí y ahora sí ya nos ponemos a amasar el agua es estimativa no me voy a cansar nunca de decirlo que aunque todos usemos harina común todos usemos harina leudante todos usemos harina de fuerza las harinas cambian no son lo mismo unas que otras porque por el tipo de trigo de origen por el tipo de molido de origen eso es una cosa que mucha gente la da por hecha por igual todo y no es así y le agregamos otro poquito de agua y ya con esto conseguimos más o menos la textura que tiene que tener esta masa maravillosa que es una maravilla una vez que la masa ya se despega del bol la pasamos a la mesa de amasado que para mí viene a ser la misma y sin agregar mucha agua vamos a amasar aproximadamente unos 10 minutos truco de amasado universal para muchas masas hacia afuera traigo para adentro giro hacia afuera traigo para adentro giro y así me voy a tirar 10 minutos que es lo que necesita necesita perdón esta masa para estar en su punto justo así que cortamos y volvemos cuando el listo esté divino y maravilloso hasta ahora lo que te amasó y con el mazo de remaso bueno amigos han pasado 7 8 minutos de amasado mira como ha cambiado la textura de la masa no ha hecho falta agregarle más harina ni más nada esto está listo ahora lo que necesita es descansar vale no se pega a la mesa a la mesada a donde estés trabajando esto es un milagro de la naturaleza he hecho el bollo antes de envolverlo os explico un par de cositas o me pongo el bollo aquí y diría ser o no ser esa es la cuestión o aquí sería amasar o no amasar esa es la cuestión con esta masa o sale una tarta tipo pascualina o tarta de verduras o de carne un pastel de lo que quieran aproximadamente en un molde de 24 centímetros que obviamente tenéis que en mantecar y enharinar para que no se os pegue y si no aproximadamente os salen unas 10 o 12 tarteletas o 10 o 12 empanaditas pequeñas ahora cuál es el truco de esta masa una vez hecha como está la vamos a guiar envolver cubrir en papel film y esto sí que es bien estar envuelto así 20 minutos mínimo a la heladera para que para que la masa agarre iba a decir coja pero bueno estamos en españa agarre la textura necesaria y una vez a partir de los 20 minutos de frío si ya la puedes partir estirar con el palote hacer tu tarta salada tus empanaditas tus tarteletas e incluso si la cortas en redondelitos chiquititos te puedes hacer una bandejita de gallatitas saladas que están exquisita así es que nada esta ha sido una vez más una receta súper fácil multiuso aquí de javier cortés cocinando con javier cortés para todos mis seguidores y gente querida que amo y que adoro de youtube y bueno hoy mismo también va a salir una receta de una súper tarta salada de berenjenas que vais a poder hacer con esta súper más así es que besos abrazos los quiero los amo los adoro como la vaca al toro y como ricardo el manfloro y nos vemos pronto ya mismo les apóstoles y nos vemos pronto ya y y y y y y y